Siento que tu amor se va apagando Busco tu mirada y me encuentro la razón Hoy te busco sin hallar tu manera de amar Dar sin decidir ya no es extraño Y todo por ti yo sigo buscando Tu pedacito de humildad que no me haga dudar Pasan las horas y me encuentro tu verdad Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera porque muero por tu amor Porque anemo tu calor Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera un testigo del dolor De tu cuerpo en mi mejor En mi mejor Quiero ver en ti lo que yo siento Ser tu libertad lo que quiera hacer será Acercarme junto a ti Acariciarte y sentir Que soy parte de tu vida Tú de mi Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera porque muero por tu amor Porque anemo tu calor Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera porque muero por tu amor Que me desespera un testigo del dolor Que tu cuerpo en mi mejor En mi mejor Abre baila Santa Fe Con la hechicera Acercarme junto a ti Acariciarte y sentir Que soy parte de tu vida y tu mí Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera porque muero por tu amor Porque agrega tu calor Porque agrega tu calor Amame hazlo a tu manera pero quiere ver Que me desespera porque muero por tu amor Que eres un testigo del dolor Que tu cuerpo en mi mejor En mi mejor En mi mejor En mi mejor ¡Oh! 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 Gracias por ver el video